¡Suscríbete al canal! Aquí en Boca del Río, Veracruz, un aplauso para todos ustedes. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo esta croneta desde Boca del Río porque nos invitaron y la verdad nos gusta mucho venir a convivir con nuestro público, verlos de frente, pero tenemos un compromiso con la información también. Bueno, nomás déjame decir que estamos transmitiendo desde Boca del Río, acá en Veracruz, en el Teatro Fernando Gutiérrez Valles, que es la sede de la Orquesta Filarmónica de Boca del Río. Y para mí es un honor siempre subirme en el escenario donde se suben músicos de la calidad de la orquesta. Bueno, claro. Están promoviendo prohibir los tables. Así es, lo que pasa es que cuando no es un poquito de la familia del niño verde, pues entonces no se va a amar. ¿Qué van a hacer todas las niñas bien de Boca del Río? ¿De qué van a hacer las niñas bien de Boca del Río? Exacto. ¿Cómo sucede aquí en mi cama? ¿Cómo sucede en todos lados? No nos dejamos güeyes ya, que todo el mundo haga lo que quiera, son sus manchas. ¿No habías bailado con un güey? Tú y yo hemos bailado, no te hagas. Hemos bailado con la cueta varias veces, sobre todo cuando vamos con nuestro jefe. Bueno, quería ver si hubieras bailado otro. ¿Otro? No. O puede ser como de hermano, de amigo. ¿Qué ojo te va a mandar? ¿Eh? ¿Eh? ¡Público! No, no, no. ¿Ya estaba durando ahí porque me estoy poniendo más paxón cada vez? Sí, cada vez está más cero. ¿Ven paxón? ¿Por qué? ¿Ven paxón, sí? Para los que no están en el auditorio y con nosotros. Díganme que me veo paxón, por favor. Saca una varilla blanca y flácida y la muestra es única, por favor. Sí, porque los hombres con panza duran más en el sexo. Ah, bueno, ¿cómo está Veracruz? Muchísimas gracias por venir. Sí, lo que están conmigo. La Cuatro Vez de Heródica, Ciudad de Veracruz. De verdad que siempre lo hemos pasado bien aquí. ¿Te crees de la vieja de las moscas, güey? Sin duda. Una vez, aquí es más fobota del río que después de una... ¿Suprepera? Una superpera. ¿No? No, en esa zona tenía una costemita. ¿Súper crudos? ¿Qué esas costemitas, no? ¿Qué? Una morena, una morena de fuego. Y tenía un trapo. Había muchas moscas en el restaurante. Y estaba la mosca y paraba la... ¡Pam! ¡Ay! Nunca me había pegado la alma a matar una mosca. Y cuando le pegaban la mosca le hacíamos... ¡Ay! Solo en Veracruz matar moscas es... Hasta matar moscas es cachorro. Pues así que no se... No, 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 no Gracias por ver el video.